¿Qué es la práctica social? Pues genera una disputa inmensa porque es una fuente de riqueza, de comunicación, de posibilidades. Los gobiernos tienen bastante claro que Internet es sus enemigos, sobre todo después del 2011 porque ha permitido a la gente construir por grandes levantamientos y revueltas sociales. Entonces hay una disputa muy grande sobre la neutralidad de la red, hay otra disputa muy grande sobre el tema de la privacidad de los usuarios porque las redes sociales no han permitido construir forma de autoorganización masiva. Pero al mismo tiempo a nadie se le escapa, y más desde las revelaciones de Snowden, que es un espacio también de espionaje, de militarización, del control y que también es un terreno de disputa. Porque el derecho a la privacidad de la gente es un derecho muy importante en la sociedad de la información. Pero al mismo tiempo Internet está produciendo también transformaciones en las formas en las que se pueden hacer las cosas y cómo se pueden inventar nuevas políticas democráticas de red. O sea, cómo se pueden transformar las instituciones para que no haya solo votar cada cuatro años, sino haya una interacción con la ciudadanía escuchando de una manera más asidua y más constante cuáles son sus necesidades y sus prioridades. Y de alguna manera la red está transformando, revolucionando un montón de campos de distintas maneras y que es un campo de batalla, no es que la red en sí haga nada, es Twitter o Facebook, es la apropiación política de una inteligencia colectiva que interviene políticamente en una sociedad determinada y que tiene unas herramientas que nos permiten romper con la lógica de la comunicación unidireccional y generar tus propios ecosistemas de comunicación y tus propios circuitos de viralidad. O sea, yo creo que la cuestión central aquí es cómo de alguna manera hay una disputa por una cosa que era Internet, que tenía una infraestructura distribuida y que tenía una infraestructura, unos principios, ¿no? que protegían, ¿no? Y de alguna manera lo que tratan los grandes intereses de telecomunicaciones y del mainstream es de alguna manera convertir ese Internet en una televisión, ¿no? En el registro, en un Internet de distintas velocidades, por un lado, para que tengas que pagar por los contenidos que usas y rompa la neutralidad, ¿no? Que esa es una de las batallas que hay, pero por otro lado, el tema grande que ha puesto la cuestión de Snowden, ¿no? Que ya, no sé, muchísima gente de una manera u otra lo había dicho, pero claro, cuando se revela esa inmensidad, ¿no? De ese espionaje, pues yo creo que ha puesto sobre la mesa la cuestión de cómo se construye un tratado global contra el espionaje masivo, ¿no? Y contra las políticas vigilantistas y sobre todo cómo se convierte, de alguna manera, en un derecho humano, pues la... La diversidad de los usuarios frente al expolio de los derechos básicos, pero también de alguna manera del gran comercio que hay con los datos y tal, ¿no? Y esto es un camino que solo acaba de empezar, ¿no? Porque en breve los electrodomésticos van a tener de cuántas cosas compro esta semana que hay que reponer... O sea, cada vez la tecnología va a ser más invasiva y si no hay un contrapeso en una lucha global por esta defensa del derecho a la privacidad de los ciudadanos, pues las grandes élites van a tener como un gran control y poder y eso va a llevar también a los movimientos a que tengan que innovar, a que tengan que usar la cuestión de la criptografía que cada vez se convierte en un tema más importante y más relevante, ¿no? Porque es una forma también de hacer... de aumentar los costes del espionaje. O sea, es que realmente si hubiera... o sea, si hubiera 20.000 personas en Barcelona o en Madrid que usaran criptografía o 10.000, eso es un intercambio de costes de procesamiento brutal, o sea, que es... O sea, eso puede ser también un sistema de pelear en la práctica de que cada ciudadano, pues, puede incristar, pues, sus comunicaciones, pero a lo mejor para decirle hola a su madre, o sea, de manera sencilla y estás incrementando y estás dando una señal de que... o sea, de que no pueden... no pueden controlar nuestras vidas y nuestros datos sin nuestro permiso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!